Bueno, te piden que calcule A y B para que tenga asíntota vertical en menos 2 y asíntota horizontal en 3. Hay una función que es la hipérbola, que es esta. Esto se estudia en cuarto de eso. Y cuando se estudia la hipérbola se ve que tiene una asíntota vertical cuando el denominado es 0. Se iguala el denominado a 0 y la asíntota vertical es menos D partido C. Y luego también se ve que tiene una asíntota horizontal cuando se divide. Y el resultado de la división de esos dos polinomios es A partido C. Así que tiene una asíntota vertical en menos D partido C y una horizontal en A partido C. Cuando ya llega primero Basiera te empiezas a ver los límites, se empieza a ver de dónde sale esto. Se empieza a ver que estas funciones tienen el problemilla, donde sale un largo denominado. Ciertivamente sale menos D partido C que es el mismo punto que te explicaba en cuarto de esas. Y además te explican cómo hace el límite, que ve cómo va la función cuando va a la izquierda y a la derecha de ese punto. Entonces aplicando eso que ya sabes, puedes deducir que cuando se anula el denominado en esta función... Me voy a preguntar rápida, si yo tengo mil gramos, o sea, un kilo de agua, un litro. Con una caloría la hago pasar también de 14 a 15. Sí. Una caloría no es igual la cantidad de agua que tenga, pero no es un grado. No, una caloría por kilo. Entonces una caloría no es igual que un kilo de agua. Entonces X más B tiene que ser cero. Como dicen que la asíntota vertical está en menos 2, menos 2 más B tiene que ser cero. Así que B vale 2. B vale 2 para que tenga una asíntota vertical en X igual a menos 2. Ahora, para que tenga una asíntota horizontal, el límite cuando X tiende a infinito de esto, que es la condición que tenga asíntota horizontal, que el límite cuando X tiende a infinito sea un número, tiene que ser que me la dan ya 3. No será posible que no se hace 2. ¿Vale? Entonces, para que el límite cuando X tiende a infinito de A partido de aquí partido de aquí más B sea 3, ¿cuál es el límite de esto? Tienes que hacerlo, es que no sé si es A partido de, porque no. A partido de aquí más B, no sé. Otra asunción incorrecta que hace la gente en general es que las matemáticas no hay que memorizar nada, sino que haciendo ejercicio se aprende. Pues no, esto hay que aprendérselo de memoria. Esto hay que aprendérselo de memoria. Y no solo aprendérselo de memoria, sino entender de dónde sale para lo que puede hacer los límites. Entonces, no solo vale con sabérselo, sino entender por qué pasa. Entonces, tiene el mismo grado la X en el numerado y en el denominado 2. Si el máximo grado de aquí en el numerado es 1, en el denominado 2 es 1. Efectivamente, sí tienen la... Pero entonces tú, por ejemplo, el símbolo más abajo, por ejemplo, está sumando con la cruz de igual en estos casos, ¿no? ¿Cómo queda igual? No, no lo ignoro. Entonces, si el de arriba es mayor o es fuera mayor que el de abajo, por ejemplo, si fuera A arriba o atrás, o AX al cuadrado. ¿Qué pasa? Entonces, tú y tú no hablas. Es que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Tendremos que volver a explicar esto y hacer estos límites. Estoy en este y estoy viendo este caso. Y en este caso, M vale 1 y N vale 1. Como M es igual que N, el límite... Pero es que no tiene que ver nada con esto. Ahora te explico esto otra vez, pero vamos con esto. Límite M igual a N queda A partido B, es decir, el coeficiente de X arriba partido el coeficiente de X abajo. Este límite valdría A partido 1. Y te dicen que la cintota horizontal es 3, así que A tiene que valer 3. Entonces, F de X tiene que ser AX, que es 3X partido X más 2, para que tenga esas asíntotas. Si yo me cojo esto ahora aparte, para comprobar. Efectivamente, si yo cojo esta función y hago el dominio, igual al denominado a 0, me queda X igual a menos 2. Y si yo hago el límite cuando X tiende a menos 2, de esta función, me queda menos 2 más 2, 0. 3X partido 0, sería 3 por menos 2 menos 6 partido 0, tiende a infinito. Entonces, es una asíntota vertical. También te podría dar 0 partido 0, con lo cual no sería una asíntota vertical, sería un hueco. Pero aquí, en una asíntota vertical, porque el límite tiende a infinito. Y si hago el límite, cuando X tiende a infinito, de 3X partido X más 2, esto da 3 entre 1, 3. Efectivamente, cumplió las dos cosas, así que lo he hecho bien. Es importante comprobar lo que se hace para saber si está bien hecho, ¿no? Está una forma de comprobarlo.